Aquí está la evidencia del total abandono de la cancha La Floresta por parte del señor presidente de la Junta de Asiomunal que tiene más de 30 años de tener el control de este barrio. Esta cancha que debería de ser una de las canchas más bonitas de Barranca Bermeja, pero resulta que es la más abandonada. Para el barrio La Floresta en Barranca Bermeja, Santander, para que los habitantes del barrio tengan conocimiento, el señor alcalde, la administración municipal y los habitantes de este querido Barranca Bermeja. Ahí está abandonado, no se han dignado ni siquiera de recoger esos escombros como si esto lo tuviera dueño. Para los medios de comunicación, para que también se pronuncien el abandono que este señor presidente de la Junta de Asiomunal con el Comité de Deportes tiene aquí, este lugar. Ayer se va a carrientas.